No creí que lo real No pudiera estar contigo Tan cerca de lo ideal Cortando flores por doquier Sin hacer distinciones Sin darle mucha importancia A sus condiciones Percibo en mi curso Un aura especial Belleza desigual Se adhiere a mis retinas Cuando un soldado ve concebible Ganar su guerra No cede hasta perder Su última gota de sangre Creí encontrar margen para avanzar Con disparos de todos lados Es la pelea Soy del bolián No cede hasta perder Casi con cojas y milagros Siento la furia de una impotente suya Que ya no ha de pasar La tristeza de un crema olvidado El desconsuelo de un pentagrama Que ha sido abandonado No, no, cuando un soldado de concebible Gana su tierra No, no se ve hasta perder Su última gota de sangre Creí encontrar margen para avanzar Con disparos de todos lados De esta pelea Soy victoria Soy victoria Música Gracias por ver el video.